Gracias por continuar con nosotros amigos de Panorama Noticias, se encuentra aquí en el estudio Margarita Rionde, ella es la directora de cultura aquí en el municipio de Guanajuato y nos viene a invitar a que sigamos disfrutando de esta decimoséptima edición del Festival Internacional de Órgano Guillermo Pinto Reyes, un festival que resalta la hermosura y la grandeza de nuestros órganos aquí en Guanajuato Capital. Margarita, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches Arnulfo, muchas gracias por la invitación y a todo tu auditorio. Platícanos Margarita, la decimoséptima edición del Festival Internacional de Órgano. Bueno mira, esta decimoséptima edición arrancó con mucho éxito, estuvo una inauguración en la cual estuvo presente la Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, fue una obra de encargo, de hecho fue el lanzamiento a nivel nacional y tuvimos prácticamente lleno todo el teatro principal. De ahí estuvimos en el Templo de Mellado, también fue a un 85% de capacidad, excelente compositora la cual estuvo presente y también hemos estado en la compañía, en la Basílica, estuvimos en Valenciana el domingo y todos estos últimos que te hemos mencionado han sido de cupo completo. Es importante, Guanajuato, propiamente las iglesias en Guanajuato tienen instrumentos importantes, antiguos, hermosos, con muy buena acústica. ¿De dónde surge esta necesidad, esta importancia de resaltar esos instrumentos, de rescatarlos sobre todo? Bueno, pues en Guanajuato tenemos un patrimonio cultural muy importante y también como lo comentas es instrumental. Esta iniciativa de tener el Festival de Órgano surgió para preservar dichos instrumentos que están en nuestros templos más representativos y significativos de aquí de la ciudad. Es para continuar, trabajarlos, cuidarlos, mantenerlos y valga la redundancia, preservar, que eso es muy importante. Aquí en Guanajuato tenemos la Universidad de Guanajuato quien tiene una escuela de música a nivel importante de manera internacional y entonces con ellos hace 17 años se inició este programa en conjunto junto con la Dirección de Cultura y Educación del municipio. Turismo también intervino hace 17 años, Universidad de Guanajuato, para armar estos programas y también conjuntamente con Patrimonio Cultural de la Humanidad, la Asociación Civil para el Cuidado de Dichos Órganos. Por eso es seguir año con año y preservar nuestros instrumentos y también que es alientar a las nuevas generaciones de música para que sigan con la guía de este instrumento en tanto en temas sacros, que ha sido lo que más conocemos los guanajuatenses y nuevas composiciones como se han llevado últimamente, que son composiciones de encargo. Exactamente, habla sobre las composiciones de encargo, este festival se ha caracterizado por eso, año con año, estrenar piezas escritas exprofeso para este festival y para cada órgano de cada templo. Este año fueron dos, tengo entendido, una ya se presentó y una... Así es, una fue la inauguración que ya se presentó y la siguiente es en la clausura, que los invitamos el 29, que es una obra de Rodolfo Ponce Montero, el maestro que ha estado siempre acompañándonos en estas ediciones y creador también del festival de órgano, con un cuarteto de cuerdas del festival. La obra de encargo es para órgano y cuarteto de cuerdas de Jesús López Moreno es el autor. Los esperamos en el oratorio de San Felipe Neri, que es la compañía, a las ocho y media de la noche. Pues acudir, un festival, bueno, todas las personas podemos disfrutar de esta música nueva, de esta música interesante y bueno, también mañana, mañana miércoles tenemos música. Mañana miércoles también del maestro Ulises Gutiérrez en el Templo Inmaculado del Corazón de María en Belén a las ocho y media de la noche. Bueno, son dos días muy buenos para que la gente acuda a disfrutar de este festival internacional de órgano. Bueno, Margarita, tú diriges la cultura, difundes la cultura aquí en Guanajuato Capital. Precisamente es algo muy importante. Siempre ha habido muchos eventos de cultura, siempre ha habido muchos grupos culturales en la capital, pero ha faltado algo importante, la difusión, la promoción de estos eventos, la promoción para que más jóvenes, sobre todo, se acerquen a estas actividades culturales. Este trabajo lo ha hecho muy bien en esta dirección. Platíquenos un poco al respecto, ¿cuál ha sido la estrategia que ha seguido para promover, para difundir la cultura? Gracias, muchas gracias Arnulfo. Bueno, pues efectivamente una de las políticas públicas de esta administración municipal es que la cultura se acerque para todos, simplemente para los niños y jóvenes y mujeres. Esos son nuestros ejes centrales. Apoyar también a nuestros artesanos. La artesanía popular o el arte popular y cultura popular la hemos dejado a un lado. Hay que apoyarlo, seguir prevaleciendo nuestras tradiciones, difundiendo nuestras tradiciones y cómo es esto con el acompañamiento de las instituciones gubernamentales. Ha sido una difusión muy rústica, esa es la palabra, en el sentido de que nos hemos basado tanto en medios digitales, en las redes sociales, poco ha sido en radio y televisión. Aquellos eventos en los cuales lo requieren, estamos ahí presentes tanto en radio y televisión. Sin embargo, la gente guanajuatense ya está acostumbrada a asistir a las carteleras. Estas carteleras están ubicadas estratégicamente en ciertos puntos de la ciudad en donde la gente de todas las edades asiste y revisa la agenda cultural y hacen su selección para acudir a los eventos. Efectivamente, hay áreas de oportunidad todavía. Me refiero, por ejemplo, en el caso concreto de la lectura. Veíamos en redes sociales hace unos días que un grupo de personas hacía énfasis en la grandeza de los espacios. Donde se ponen las exposiciones literarias, las ferias de libros en otras ciudades cercanas. Vayamos, aunque conocemos las circunstancias, pero vayamos al municipio de León donde tiene un magno evento la Feria de Libros. Aquí en Guanajuato tenemos un callejón de la lectura. El callejón posiblemente más escondido de la ciudad, entre la sede de Belén, de la Universidad de Guanajuato y el Jardín Reforma. ¿Por qué nos impulsa la lectura aquí en Guanajuato? Bueno, mira, quizá no se ha visto, pero sí estamos trabajando en el tema de la lectura directamente con la delegación regional de la Secretaría de Educación, que es Centro Oeste. Estamos trabajando en las escuelas. En Barrio Modelo, directamente en los horarios de escuela, nos han permitido el delegado regional, al cual al maestro Leonardo Flores, le agradecemos mucho esa participación, nos ha permitido entrar al taller de lectura y redacción y de cuentacuentos. Esto es para estar presente en los horarios y tener ahí ya a cierto público y generación de nuevos públicos. Con ellos trabajamos este taller. Prácticamente, ahorita te puedo comentar, tanto en Barrio Modelo Primer Polígono, hemos estado atendiendo a 400 chiquitines, y en Barrio Modelo Mellado, ahorita tenemos una capacidad aproximada de 200 pequeños ahí trabajando con ellos, en lo que es tema de lectura y redacción, para que ellos también se puedan desenvolver en el momento de expresarse y tengan una mejor comprensión. Esas son las técnicas que se están desarrollando. ¿Cuál es la apertura que la Casa de Cultura tiene para nuevos grupos artísticos? Yo tengo un grupo artístico, ¿y cómo me puedo acercar a la Casa de Cultura para que me brindan algunos espacios? Claro que sí. Estamos impulsando ahorita las plazas públicas, ya no tanto las de la zona céntrica, porque hay solas, por ejemplo, San Fernando, San Roque, Jardín Unión, Calas de San Diego, por nombrar algunas, ellas ya están muy posicionadas. Sin embargo, estamos trabajando en lo que es en la exestación de ferrocarril, que ahí estamos presentando lo que es cultura más urbana. Por ejemplo, todos los viernes van a encontrar expresiones de rock y juveniles 100%. Y también en la Plaza del Músico estamos trabajando todos los viernes a partir de las 6 de la tarde. Hay danzón, va a haber exposiciones artísticas como ballet folclórico, teatro. El teatro es un poco difícil porque necesitamos más tecnicismo en cuanto a sonido, pero cuando arranque el proyecto de Cervantino para Todos y con el proyecto Ruelas, que el Cervantino está impulsando, con ellos vamos a tener también las presentaciones en las plazas que te comento. Precisamente, hablando de Cervantino, ¿qué viene para la cultura aquí en Guanajuato Capital? Bueno, mira, todavía en Cervantino no estamos autorizados en presentar el programa, a partir de ya el lanzamiento nacional, el cual es el 14 de julio se presenta el programa. Va a haber una oferta en cuanto, se repite otra vez, Cervantino para Todos, ahorita se están estudiando las zonas para poder llevar los eventos similares a la edición pasada y ahorita estamos trabajando y apenas vamos a arrancar el taller de proyecto Ruelas, que es el proyecto de teatro, el cual la semana pasada terminamos las audiciones y ya estarán en unas dos semanas trabajando dicho taller. Y dentro de los programas municipales, perdón, aquí dentro de la ciudad, ¿qué es trabajar en cultura? Nosotros hemos estado desarrollando un programa que se llama Quijote Cabalgando, que también efectivamente es hacer un recorrido a la cabalgata de Quijote, tanto en escuelas urbanas y rurales, y a la prioridad van a ser zonas rurales, aproximadamente son unas 20 presentaciones, abarcaremos el número de escuelas con esas 20 presentaciones, que quizás será el símil de 20 escuelas. Entonces, no tenemos todavía definida, pero la prioridad es llevarlas a las zonas rurales, algunas de las que llevamos el año pasado y otras más lejanas. Se acerca el mes de junio, para el mes de junio, ¿qué programas tienes, qué programas tienes en cuenta? Pues mira, aquí en el mes de junio vamos a enfocar mucho a las fiestas de San Juan, lo cual también es una fiesta que nos hizo también ser patrimonio cultural de la humanidad, porque también están nuestros usos y costumbres dentro de ella. Y también vamos a tener lo que son eventos cívicos, también en la parte educativa, porque también es dirección de cultura y educación, en la parte educativa nosotros nos estamos enfocando mucho y desde hace años no es una cuestión nueva, sin embargo, se le está dando mucho énfasis en esta administración. Es el día 2 de junio, tenemos izamiento de bandera, invitamos a todas las escuelas que nos acompañen en la Alhóndiga de Granaditas, en la explanada, a las 9 de la mañana. Este evento de izamiento de bandera, cada primer lunes de mes lo estamos desarrollando. Así que a las escuelas que estén interesadas en participar, acérquense con nosotros para poder hacerlas presentes en nuestros eventos cívicos. También cada 28 de mes tenemos en la Alhóndiga de Granaditas el fuego simbólico, renovación de fuego simbólico. Sin embargo, como te comentaba, para el mes de junio, que son nuestras fiestas de San Juan, los cuales los guanajuatenses nos sentimos muy orgullosos, vamos a tener una exposición en el patio de Casa de Cultura, la cual se va a llamar Tradición Madre, Fiestas de San Juan y Presas de la Hoya. Todavía estamos apenas cerrando las fechas para la inauguración, pero va a ser a principios del mes de junio, que nos hagan favor de acompañarnos. Vamos también a tener un circuito de cine en Casa de Cultura. Por las cuestiones de lluvia, ahora lo vamos a hacer en su totalidad en Casa de Cultura. Normalmente hacíamos una en parte en Casa de Cultura y otra en la exestación de ferrocarril. Sin embargo, pues el clima ahorita sabemos perfectamente que ya a Guanajuato se vienen las lluvias en junio. Entonces, para no tener que estar interrumpiendo nuestro ciclo de cine, los invitamos todos los días en Casa de Cultura a partir de las 6 de la tarde para cine. En el cine vamos a tener un homenaje póstumo a Gabriel García Márquez, el cual se va a titular Sus novelas hechas sin, el cual es una serie de películas en cuanto a sus novelas, como por ejemplo Amor en los tiempos de cólera, El coloreno tiene quien la escriba, La crónica de una muerte anunciada y Las memorias que ya conocemos de Gabriel García Márquez. También vamos a tener, como te comentaba, todos los viernes a partir de las 6 de la tarde, esperemos que el clima también nos lo permita, Las tardes de Danzón. Sin embargo, esto no lo podemos estar interrumpiendo porque nuestros participantes de Danzón, que son prácticamente personas de edad, ellas nos lo han solicitado y nos lo han pedido encarecidamente, que por favor no les interrumpamos. Esté lloviendo o no, ellos se cubrirán de la lluvia y terminando de llover, aunque esté empapado, les respetemos y ellos estarán ahí presentes. Lo cual ha sido una aceptación muy grande, simplemente hemos tenido los viernes aproximadamente 80 parejas bailando. También vamos a tener junto con la Escuela de Artes de la Universidad de Guanajuato, una exposición en el Jardín El Cantador, se llama Laboratorio El Cantador. Es el día jueves 5 a las 6 de la tarde, a las cuales también los invitamos a estar presentes. Recital de un dúo de guitarra en el Museo Dieguino, el día jueves de junio a las 18 horas. Y vamos a estar también con una presentación de teatro en la Casa de Cultura, en el Auditorio Jorge Ibarguenguaita, a las 7 de la noche, se llama Percutiendo, Entendiendo. Esto es a grandes rasgos el panorama que tenemos en cuanto a Casa de Cultura de actividades. También el martes 24 de junio estará presente en la Plaza del Músico un proyecto de PAMIC, los cuales son directamente aprobados por Conaculta para Recursos. Y es de un guanajuatense, el cual nos honra mucho haberlo apoyado y estar presente en Recursos PAMIC. Es un evento de banda, tierra y oro, a las 7 y media hora. Esto lo podrán consultar, como te comentaba, tanto en la página de redes sociales de Casa de Cultura, como en las tradicionales carteleras que tenemos. Claro. Margarita, para concluir, ¿cuál es el reto más grande que tiene esta administración para seguir promoviendo la cultura? El reto más grande que tenemos es abarcar nuestros ejes temáticos, o nuestros ejes rectores, que es llevar la cultura a los niños, a los jóvenes, a las mujeres y el arte popular guanajuatense. Hay una situación que todas las administraciones vivimos y es una realidad, que son las reducciones de presupuestos. Lo vivimos a nivel federal, estamos ajustándonos, estamos siendo propositivos y con los recursos que tenemos, acercarnos y trabajar con ellos. Sin embargo, eso no quiere decir de que pares las actividades. Nosotros, nuestra filosofía en la Dirección de Cultura y Educación es ver el cómo sí. Entonces, estamos gestionando también recursos, estamos tocando puertas a nivel federal, a nivel estatal, estamos acercándonos tanto a diputados locales, como diputados federales y también a empresas. Ahorita estamos trabajando mucho de la mano con patrocinadores. Por ejemplo, tenemos los 25 años de Ciudad Patrimonio, un 30% de recursos lo manejamos con patrocinadores, tanto hoteleros, restauranteros, comerciantes y también tiendas de artesanías posicionadas en Guanajuato. Ahora, con el Festival de Órgano, estuvimos de la mano con, aparte de nuestra Universidad de Guanajuato, estuvimos muy de la mano con también otra empresa, esta es a nivel internacional. Y posteriormente, el Museo Dieguino lo estamos también fortaleciendo para en cuanto a recursos y difusión con empresas también a nivel regional. Y ya nuestros siguientes programas, de hecho, la exposición que te comentábamos que va a haber de las fiestas de San Juan, la estamos desarrollando con empresas de cerámicas y también con otra empresa, Cafetera Fuerte, que es a nivel internacional, que está presente aquí, su marca, en Guanajuato. Pues bien, entonces, por último, recordarles, mañana miércoles y jueves, este miércoles y jueves continúa el Festival Internacional de Órgano Guillermo Pinto Reyes. El jueves es la clausura, ¿nos podrías recordar el horario, Margarita, por favor? Es a las ocho y media en la compañía. Otra cosa, Arnulfo, si me permites comentarte, estamos también en el mes de junio, del 4 al 8 de junio, tenemos otra agenda cultural, la cual estábamos de la mano con el Issste. Aquí va a haber eventos deportivos, eventos también en cuanto a talleres de video, de fotografía, de literatura, teatro, exposiciones en San Fernando, en las Calas de San Diego, también presentaciones musicales y laboratorios musicales en San Fernando. Y el día 5 de junio, para todos los jóvenes, va a haber un proyecto muy importante, conjunto Casa de Cultura con el Issste, en donde se traerá al grupo Nortec. El Issste nos hace favor de traer al grupo Nortec y será presentado sin costo en la Alhóndiga de Granaditas. Pues bien, ahí tiene la invitación, la cartelera cultural es amplia, es vasta durante el mes de junio. Acudamos a todos estos eventos aquí en Guanajuato Capital. Margarita, gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Arnulfo, y a todo tu auditorio por el tiempo. Muchísimas gracias. Pues bien, vamos a una pausa comercial. Enseguida continuamos, estamos aquí en Panorama Noticias. Les recuerdo, www.canal45.com.mx, nuestro portal de internet. También nos encuentran en las redes sociales, Canal 45 GTO. Vamos a la pausa y ya volvemos.